La bancada de Perú Libre anunció que no brindará su voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrián Sen. Según indicó, esta postura responde a que los integrantes del actual Consejo de Ministros son el rostro de la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas.